Cuba será sede de la edición 39 del Congreso de la Federación de Entidades Organizadoras de Congresos de América Latina, por sus siglas COCAL, del 4 al 6 de julio en Varadero, Matanzas. El evento permitirá fortalecer el posicionamiento de nuestro país como un destino para la celebración de congresos y reuniones en la región. La directora general de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, Pilar Álvarez, señaló que la celebración del Congreso 39 de la Federación de Entidades Organizadoras de Congresos de América Latina, COCAL por sus siglas, se inscribe en la Estrategia de Desarrollo del Segmento de Eventos y Reuniones, considerado prioridad para el turismo cubano. Organizadores profesionales de congresos y ferias de unos 12 países han confirmado hasta el momento su participación en el conclave. Se habla también del mercadeo, del mercadeo de destino y del mercadeo de eventos, porque es un evento dedicado a la industria de reuniones, por tanto y demás, todas las temáticas de una u otra manera aterrizan en estos temas específicos. Se habla también de la seguridad, pero desde el punto de vista de la seguridad del destino, en cuanto al turismo y en cuanto a los eventos en sí, que van desde las condiciones de las instalaciones, de la preparación del personal, de la tecnología, de cómo accionar ante un riesgo, ante un ciclón, ante un tornado, ante un temblor. Recuerden que estamos hablando de América Latina y que los riesgos son diversos. El 39º Congreso de Cocal, que se celebrará en Varadero, Matanzas, del 4 al 6 de julio, incluirá la celebración del Foro de Jóvenes Estudiantes de varios países, espacios de intercambio y formación profesional. Melvin Yuel, Canal Cubano de Noticias.